Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta con sardinas. Sardinas con tomate y cebolla. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta con sardinas. Una receta de esas que no huelen, que ya sé que muchas veces evitamos el consumo de algunos pescados azules que tradicionalmente se consumen fritos por evitar el olor en casa. Sobre todo si vivimos en una casa pequeña al final el olor se nos traspasa no solo a la cocina sino al resto de la casa cuando freímos el pescado. Y es un olor que cuesta bastante tiempo quitar. Así que vamos a aprender a preparar también otras recetas que no aportan ese olor al cocinar. Y de esa forma vamos a favorecer el consumo del pescado azul. Sabéis que las recomendaciones de consumo de pescado nos recomiendan, los expertos, consumir pescado azul al menos dos veces a la semana. De manera que tengamos un suficiente aporte de ácidos grasos omega 3 que vienen a través del pescado. Se sabe actualmente que el aporte de omega 3 que tiene mejor biodisponibilidad es el que viene a través del pescado azul. Por eso estas recomendaciones de consumo de pescado azul. Que normalmente, excepto en el caso del salmón que actualmente tiene un precio bastante elevado por la demanda que existe, es un pescado muy cómodo y muy limpio de preparar. Bueno pues el pescado azul pequeño que es el que más se recomienda consumir es bastante económico, es baratito. Con lo cual si aprendemos a preparar recetas con este tipo de pescado, bueno pues vamos a favorecer también su consumo. La receta que os voy a enseñar a preparar hoy es muy sabrosa. Seguro que la habéis visto un montón de veces en sardinas en lata. Que también es una buena fuente de pescado azul de vez en cuando, poder consumir las sardinas en lata. Bueno pues voy a preparar una receta de sardinas con salsa de tomate. Con tomate y cebolla y pimiento. Vamos a alegrar un poquito también esa salsa de tomate para que el plato sea un poquito más elaborado y que sea más sabroso, más vistoso, más palatable. Como siempre os digo, todas las recetas que tienen una alta palatabilidad son mucho más apetecibles. El recuerdo que nos dejan en el cerebro del sabor, del aroma, de la textura a la hora de comer es más agradable con lo cual nos va a apetecer más repetir esas recetas. Así que vamos a intentar preparar el pescado azul de manera que no huela para que no rechacemos su consumo o su elaboración y además de manera sabrosa. Para preparar esta receta tenemos dos posibilidades, utilizar tomate frito, utilizar tomate crudo o utilizar tomate triturado, que ya viene en lata. Podemos hacerlo de cualquiera de las maneras. Ya que al añadirle también las verduras salteadas al principio, pues le vamos a dar también más aporte de sabor. Yo hoy voy a utilizar tomate frito, que os dejo también aquí arriba enlazada la receta para que lo hagáis de manera rápida. Pues tenía hoy tomate frito abierto, que me había sobrado y entonces lo voy a utilizar. Si no tenéis podéis utilizar tomate natural. Picáis dos o tres tomatitos y los añadís a la receta al mismo tiempo que las verduras. Y de esa forma vais a tener también vuestra salsita de tomate con verdura. No os va a quedar tan líquido, ni os va a quedar tan salsa, ya lo veréis al final, ya os lo voy a explicar. Pero el sabor os va a quedar también riquísimo. Así que tenéis varias posibilidades para prepararlo. Lo primero que vamos a hacer es picar las verduras. Y aquí el tipo de corte, como siempre os digo, dependerá de los comensales también. Hay personas que no les gusta encontrarse los trozos de verdura, entonces necesitaréis cortarlo un poquito más pequeño. Y hay otras personas, como a mí por ejemplo, que siempre os lo suelo decir, que me gusta encontrarme los trozos de verdura. Entonces voy a cortar la cebolla en forma de juliana, para que se cocine rápido una juliana finita. Una vez que tenemos la cebolla cortada, la vamos a añadir a la sartén. Recuerdo, la sartén fría. La cebolla es una fuente buenísima de sustancias bioactivas, que nos favorecen los procesos internos, que ya sabéis que actúan también como antioxidantes. Y de esa manera nos ayudan a prevenir el envejecimiento celular. Voy a utilizar también un pimiento verde, un pimiento verde de los de freír, que tienen la carne más finita y normalmente tienen menos piel. Y al final nos dan mejor resultado que los de asar. Por ejemplo, en este tipo de recetas que no tienen una cocción muy larga. Así que lo vamos a abrir para quitarle las pepitas. Y muchas veces me preguntáis por estos nervios, porque a veces amargan. En este tipo de pimientos, que son pimientos de freír, normalmente, muchas veces los podemos freír enteros. Entonces, este tipo de nervios ni siquiera los vemos. Pero si los abrís por la mitad y los queréis quitar, perfecto. Sí que os recomiendo que los quitéis en los pimientos rojos de asar, sobre todo los rojos, porque se nota muchísimo más cuando los vamos a utilizar también para freír. Así que lo que vamos a hacer es cortar unas tiritas de pimiento verde. Añadimos también el pimiento verde a la sartén. El pimiento verde es una fuente buenísima, además de fibra, de vitamina C. Ya sabéis que es importante mantener un consumo regular de vitamina C a través de los alimentos, ya que nuestro organismo no es capaz de sintetizarla ni de almacenarla. Con lo cual, tenemos que consumir a través de los alimentos. No es difícil llegar a los requerimientos de vitamina C si se tiene un buen consumo de frutas y verduras. Es bastante fácil. Así que ahora vamos con el ajo. Voy a añadir dos dientes de ajo bastante grandecitos para que le den también sabor a la receta. El ajo, al igual que la cebolla, es una fuente buenísima de sustancias bioactivas. Entre ellas, una de ellas sería la alicina, que es verdad que con el calor y con cocciones largas se destruye en parte, pero no del todo. Entonces, a poquitos, a poquitos, a poquitos, siempre os digo que muchos poquitos al final hacen un mucho. Así que si vamos añadiendo ajo a diario en las recetas, tanto crudo como cocinado, bueno, pues al final tenemos un buen aporte de alicina y de otras sustancias bioactivas que nos pueden ayudar a, en el caso de la alicina, a reducir el colesterol. Así que bueno, pues hacer uso del ajo, ya sabéis que siempre es bueno en nuestra dieta. Así que vamos a añadir el ajo picadito también a la sartén. Y ahora es cuando vamos a empezar a cocinar las verduras. Si vais a cocinar, por ejemplo, mucha más cantidad de cebolla y de pimiento que la que yo he puesto, imaginaros que queréis guardar o queréis conservar parte del sofrito que hagáis para otra receta y de esa forma ahorráis tiempo en la cocina porque cocináis una vez para dos recetas, podéis añadir el ajo un poquito más tarde para evitar que esté mucho tiempo en la sartén y que se os queme. Cuando lo ponemos más o menos en estas cantidades no vais a tener problema, lo podéis hacer todo a la vez. Además ya habéis visto que no he picado muy pequeño el ajo. Cuanto más pochadito y más doradita tendréis la verdura, más sabroso va a ser el guiso y también más agradable a la hora de tomarlo y de masticarlo. Así que ahora le vamos a añadir la salsa de tomate. Tengo seis cucharadas soperas de salsa de tomate frito, que es lo que voy a añadir directamente. Cuando añadáis el tomate, tener cuidado y tener el fuego bajo porque chisporrotea y salta bastante. Entonces, intentar cocinar el tomate en el punto justo en que mantengáis el hervor, pero sin que hierva muy fuerte para evitar que os chisporrotee demasiado. Y además le voy a añadir 125 ml de vino blanco para que nos salga más cantidad de salsa, que sabéis que lo tenemos que dejar hervir para que evapore el alcohol. Así que vamos a echarle también a la vez que el tomate, dejamos que hierva todo junto unos cinco minutos más o menos, hervorcito suave, como os he dicho, para evitar que el tomate salte mucho y que nos manche, que nos manche toda la cocina. Así que vamos a dejarla hervir unos cinco minutitos para que evapore el alcohol del vino blanco. Una vez que hemos notado que se ha evaporado el alcohol del vino, vamos a añadirle un poquito de sal, un cuarto de cucharita de sal y removemos para que tengamos la salsa ya con todo su sabor. Y el siguiente ingrediente, y ya va a ser el último que vamos a añadir, van a ser las sardinas. Una docena de sardinas, que sería la ración para dos personas aproximadamente, evidentemente depende del tamaño de las sardinas, pero este tamaño, que ya veis que es un tamaño medio, bueno, pues serían seis sardinas por persona. Os dejo también aquí enlazado el vídeo para que veáis cómo se limpian fácilmente en casa. Vamos a colocarlas, intentando colocarlas siempre con los cuerpos hacia adentro y las colas hacia afuera, ya que siempre tenemos un poquito más de calor en el centro de la sartén que en las esquinas. Una vez que las tengamos colocadas, vamos a intentar que queden cubiertas por la salsa y las vamos a dejar cocinar durante aproximadamente unos 10 minutos con la tapa puesta y de esa forma no vamos a tener que preocuparnos en darles la vuelta, ya que se van a cocinar perfectamente por los dos lados. Aunque si no tenéis tapa y queréis darles la vuelta, también podéis hacerlo, por supuesto, y podéis hacer cocción 5 minutos por un lado, 5 o 6 y por el otro lado un poquito menos, serían 4 minutos más o menos. Así que yo le voy a poner la tapa porque así además evito la evaporación de la salsa y lo vamos a dejar cocinar 10 minutos. Una vez terminada la cocción ya tenemos las sardinas terminadas. Este tipo de guisos ya sabéis que lo podéis conservar también y dejar reposar en el frigorífico. Van a durar un par de días en perfectas condiciones. Así que ya solo nos falta servir para sacar a la mesa. Sois muchos los que me habéis dicho cuando os comentáis que cuando os digo que dejéis reposar este tipo de guisos que llevan salsa, que no lo habíais hecho nunca y que lo habéis hecho y que efectivamente concentran muchísimo su sabor. Así que bueno, os animo a que hagáis la prueba también con estas sardinitas. Si no las termináis o queréis cocinar para dos veces, pues también lo podéis hacer porque os van a quedar perfectas. Bueno, ya os voy a explicar un paso extra para todos aquellos que no os gusta encontrar los trozos de verdura, en este caso de cebolla y de pimiento, pero que si queréis aprovechar todo su sabor y también por supuesto todos sus nutrientes. Cuando añadimos el vino blanco y el tomate, antes de añadir las sardinas, una vez que ya hemos evaporado el alcohol del vino blanco, podéis triturar, podéis parar la cocción, podéis triturar la salsa y de esa forma os va a quedar todo uniforme, sin ningún trozo de verdura. Y después añadís las sardinas para que se cocinen en la salsa, igual que he hecho yo. Lo que pasa es que de esa forma evitáis los trozos de verdura. Eso os puede ayudar, por ejemplo, en el caso de los niños que muchas veces rechazan los trocitos de verdura que se encuentran en el plato y eso les puede llevar a rechazar también el consumo del pescado, por muy limpito que se lo pongamos. Sin embargo, la salsa de tomate es una salsa que a los niños les encanta y si se la ponemos uniforme y lícita nos va a favorecer que consuman las verduras que lleva la salsa de tomate y además que consuman el pescado azul, que ya de por sí tiene un sabor un poquito más fuerte, pues acompañado de la salsa de tomate vamos a ayudarles a que se lo tomen más fácilmente. Así que esa desventaja de las verduras vamos a transformarla en ventaja para ayudarnos en la alimentación de nuestros hijos, para que sea más variada y que tengan muchísima más palatabilidad esos pescados que no les gustan tanto. Así que poquito a poco vamos a ir practicando y vamos a ir poniendo en marcha nuevas recetas que nos faciliten la adquisición de buenos hábitos alimentarios, en este caso consumiendo más pescado azul. Así que como siempre os pido, like al vídeo, sabéis que podéis suscribiros al canal, no tenéis más que pinchar el botón de suscribirse y listo. Podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.